Música Abrígate que te hace daño el frío Y cuida bien de lo que ya no es mío Andar con Dios por doquiera Que entre sueños y crimeras Te juro que yo te olvido Me olvidarás como olvidar que naces Como olvidar aquel que más nos hace Como tirar una hoja Después que ya hemos leído Completo su contenido Lluvia, eres lluvia que me está entristeciendo Eres fuego que me lleva al infierno Eres aire que me ayuda a vivir Lluvia, es tu amor la lluvia que me consume Es la lluvia que me lleva al infierno Eres aire que me ayuda a vivir Si tu lluvia no cae, seguro que me muero Eres llanto de risa, eres lluvia de fuego Si tu lluvia no cae, seguro que me muero Si tu lluvia no cae sobre mí Lluvia, eres lluvia que me lleva al infierno Es tu amor, eres tu amor el que me está consumiendo Eres aire que me ayuda a vivir Lluvia, es tu amor la lluvia que me consume Es la lluvia que me lleva al infierno Eres aire que me ayuda a vivir En Urabá, May Mosquera Y en el Valle, Raúl Lozano Y en el Valle, Raúl Lozano Abrígate que un fuerte frío de invierno Vendrá hacia ti a buscar sentimientos Por favor no le lastimes Por Dios no vayas a irme Como lo hiciste conmigo Pregúntale en donde está el verano Porque ya a mí tu frío me hace daño Quiero escapar de tu vida No crees que estoy confundido Es que tu amor me hace daño Lucha por amor a quien te da sentimientos Por amor a Dios no sigas mintiendo Y no le hagas daño a quien te ama así Amar que el amor es una luz en tu cuerpo En tus años nunca lo has descubierto Y por eso te olvidaste de mí Si tu lluvia se fue, acaricia mi cuerpo Ya no tengo ni miedo, ni de fiel ni de invierno Si tu lluvia se fue, acaricia mi cuerpo Si tu lluvia se fue de mí Lluvia, eres lluvia que me lleva al infierno Eres lluvia que me está enloqueciendo Eres lluvia la que me hace sufrir Lluvia, eres tu amor La lluvia que me consume Es la lluvia que me lleva al infierno Eres aire que me ayuda a vivir Lluvia, eres lluvia que me está enloqueciendo Eres fuego que me lleva al infierno Eres aire que me ayuda a vivir Lluvia Hasta en los tiempos de hadas Siempre sintió rivalidad para el amor Y hoy es igual Y en las mismas circunstancias Se vive hoy Hay que tener experiencias Para ganar Para ganar un amor Que otros sea el dueño y quieran a mí El amor que un día nació Se mete en el alma y no quiere salir Por estar lejos perdí No por mucho tiempo un son de ángel Pero la vida es así Siempre hay que luchar para el triunfo llevarse Y yo seré el ganador Seré el triunfador de aquella reina Mi alma será el amor Y yo el gladiador para esa guerra Y él va corriendo, subiendo la vida Sé que es dueño de ella y de la materia Pero no sabe que por mí suspira Que conmigo sueña y que soy su rival Yo le diré Soy ganador Que conquiste su corazón Ay, yo le diré Soy ganador Que conquiste su corazón Ay, ganador Ganador de mis amores Gladiador Vencedor de corazones Mis amores de siempre A diario Gladiador A Juan Ignacio Y Manuel Alejandro Ay, ganador Para las niñas Alma de Anina Y la gran cabello Para ganar en la vida Hay que luchar contra vientos y mareas Con decisión Las cosas fáciles tiran Siempre a rodar No les da mucha importancia Ni su valor Porque siempre pasará Que uno aprecia algo Al haberlo perdido Y quiere volver atrás Pa' recuperar Lo que hoy es querido Y yo no quiero perder Los ojos de ángel Que alegran mi vida Él dice que no hay que ser Las cosas son para Quien las necesita Si a mi sonrisa es triunfante Voy a cantar Y a pregonarlo Mi suerte no es la de antes Voy a ganar Lo que he deseado Mi suerte no es la de antes Voy a ganar Lo que he deseado Iré corriendo Sorriendo en la vida Seré el dueño de ella Y de lo material Para que sepa Que por no suspira Que conmigo sueñe Que soy su rival Y yo le diré Soy ganador Que conquiste Su corazón Ay ganador Ganador De mis amores Gladiador Becedor de corazones Ay ganador 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 De mis amores Gladiador Becedor de corazones Ay ganador Ganador De mis amores Gladiador Becedor de corazones Ay ganador Ganador Ay guajira De mi alma Esto no fue casualidad Ganador 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 Gracias. 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 ¿De qué me va a servir eso ahora? De nada. Reconozco rotundamente me equivoqué y ahora debo enfrentar una culpa y pagarla. Qué bonito lo que tú me dabas sin condiciones. Tú pusiste toda la teclura y lo más bello Fui muy cruel, no aprecié la pureza de tus amores Pero ahora pienso que es muy tarde, cuando lo siento Me toca probar ese trago amado de la soledad Tratar de tener un corazón fuerte para soportar No fue una ni dos, le fallé muchas veces Y tuve el descaro de mandarle razón Pero me demostró que coraje sí tiene Y quedé sorprendido con su contestación Que no me quiere ver ni en pintura Que no vuelve conmigo ni de riesgo Que ya no siente nada, que no insista Que no me quiere ver ni de lejos Doctores Edelberto Rocayo y Efraín Romero Han Muchas gracias Alfonso Granado, Fabián y Ariel Tati Lo que no pensé que pasara, me pasó Tomé todo deportivamente y eso es malo Esto me servirá para acercarme más a Dios Y entender que no hay nada más triste que un engaño Si conmigo fue excelente tu comportamiento Porque tuve entonces que portarme de esa manera Merecida tengo la tristeza que estoy viviendo La justicia sea tarde o temprano Siempre llega Me toca seguir viviendo la vida de cualquier manera Porque como tú me quisiste linda No creo que me quieras Por mi culpa cambió En odio su sonrisa Ahora me desprecian Tanto que me amaba Si yo la conocí Siendo tan buenicita Voy a tener culpa Si se vuelve mala Que no me quiere ver Ni en pintura Que no vuelve conmigo Ni de riesgo Que ya no siente nada Que no insista Que no me quiere ver Ni de lejos Que no vuelve conmigo Ni en pintura Que no vuelve conmigo Ni de riesgo Que ya no siente nada Que no insista Que no me quiere ver Ni de lejos Que no vuelve conmigo Ni en pintura Que no me quiere ver Ni de lejos Que ya no siente nada Para todas las hermanas Que el domingo sale Muchas gracias Para que seguir así Si ya no aguanto No tiene sentido Abrir la puerta Solo a aquellas Con las que se lleva el viento Hoy duerme Porque tú ya me olvidaste Y tú que me decías Que jamás me olvidaría Hoy crecieron tus alas Ya volaste para el sur Yo me quedé en el norte Esperando que volviera Y no volviste Hoy me toca volar Y voy a aprender a volar Por tu culpa Voy a esperar Que me crezcan las alas También ya verás Y voy a aprender a volar Por tu culpa Voy a esperar Que me crezcan las alas También ya verás Tú me ofendes a mí Por todo Y poquito a poquito Me estás enseñando a volar Y voy a aprender a volar Por tu culpa Voy a esperar Que me crezcan las alas También ya verás Tú me ofendes a mí Por todo Y poquito a poquito Me estás enseñando a volar Y voy a aprender a volar Por tu culpa Voy a esperar Que me crezcan las alas También ya verás Y voy a aprender a volar Por tu culpa Voy a esperar Que me crezcan las alas También ya verás Amigos Victory House Los hijos de Ross En Valencia Ever y Claudia Con cariño No hay palabras Pa' pensar Esto que siento Hoy te veo a ti Pero no tengo los momentos Que vivimos en un tiempo Me vuelves a decir Que no me amas Y tengo que buscar La forma de recuperarte Si tú no eres pa' mí Yo tengo que decirte adiós Aunque no sé vivir Sin tu calor Sin tu recuerdo Hoy sin embargo Me toca volar Y voy a aprender a volar Por tu culpa Voy a esperar Que me crezcan las alas También ya verás Y voy a aprender a volar Por tu culpa Voy a esperar Que me crezcan las alas También ya verás Tú me ofendes a mí Por todo Y poquito a poquito Me estás enseñando a volar Y voy a aprender a volar Por tu culpa Voy a esperar Que me crezcan las alas También ya verás Tú me ofendes a mí Por todo Y poquito a poquito Me estás enseñando a volar Y voy a aprender a volar Por tu culpa Voy a esperar Que me crezcan las alas También ya verás Y voy a aprender a volar Por tu culpa Voy a esperar Que me crezcan las alas También ya verás Y voy a aprender a volar Por tu culpa Voy a esperar Que me crezcan las alas También ya verás Y voy a aprender a volar Por tu culpa Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar